Bueno, ahora vamos a hacer una moto que hace una curva, dice una moto de 1200 kilogramos de masa masa igual a 1200 kilogramos toma una curva de 45 metros de radio radio igual a 45 metros a una velocidad de 65 kilómetros hora ¿Qué coincidente de rozamiento debe haber entre las ruedas del vehículo y la carretera para que no derrape? Bueno, si yo voy con un coche dando una curva vamos a suponer que esto es la rueda por un lado hay una fuerza centrípeta que espuja el coche hacia afuera para que derrape, entonces tiene que haber una fuerza que de algún modo sea igual y en sentido contrario y que la anule para que el coche no se salga eso va a ser la fuerza de rozamiento ¿Qué pasa cuando vamos conduciendo sobre hielo? que al no haber suficiente fuerza de rozamiento porque el hielo es muy plano, roza mucho, el coche no agarra no hay fuerza de rozamiento y cuando mueves la rueda simplemente no roza y no gira y al no girar pues seguimos hacia adelante y nos la pegamos entonces por eso los coches tienen que tener bien las ruedas y tienen que tener un buen agarre se tiene que cumplir que la fuerza centrípeta sea igual a la fuerza de rozamiento para que el coche no se salga ya sabemos que tenemos otras dos fuerzas que son la normal y el peso que tienen que ser iguales para que el coche ni suba ni baje ni salga volando ni baje así que tenemos que n-p igual a cero con lo cual n vale p y el peso es la masa por la gravedad y se tiene que dar que la fuerza centrípeta menos la fuerza de rozamiento sea cero para que no acelere en ningún sentido solo de la curva entonces la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento la fuerza centrípeta tiene como fórmula masa por velocidad de línea al cuadrado para detener el radio y la fuerza de rozamiento es mu por n que sería mu por m por g como vemos la masa del coche no influye vale y podemos despejar el coeficiente de rozamiento como la velocidad al cuadrado partido r por g la velocidad es 65 km hora que es 65.000 partido 3600 18,0556 metros por segundo y sustituyendo 18,0556 al cuadrado partido el radio que me lo dan 45 por g 9,8 y eso tiene que ser 0,74 tiene que ser bastante alta para que el coche se agarre bien y no se salga y ya está esto no